La concejal delegada de Bienestar Social, Ana María Rojas, ha mostrado su satisfacción porque se contribuirá a mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Así, la concejal explicó que los aparatos se destinarán a Cuatro Vientos, Miraflores, Guadarranque, San Enrique, Puente Mayorga y Torre Guadiaro. Y con ello, se pretende dotar de un equipamiento cada vez más demandado a diversos núcleos de población para que las personas mayores de todo el municipio puedan beneficiarse de ello. Además, Rojas añadió que desde la Delegación de Bienestar Social están concienciados de la necesidad de facilitar a los mayores de las herramientas necesarias para que se mantengan en buen estado físico y mental. Por eso, resulta muy satisfactorio que el ayuntamiento pueda disponer del dinero necesario para acometer unas inversiones que han tenido que dejarse en segundo término en los últimos años debido a la crisis. La liquidación del presupuesto municipal de 2013 sitúa en 10,3 millones de euros el remanente de tesorería. El Real Decreto Ley 2 barra 2014, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 21 de febrero, permite que el superávit de los ayuntamientos se destine a inversiones financieramente sostenibles. Acogiéndose a esta medida, la Comisión de Hacienda y Gobernación aprobó incrementar hasta los 4.360.000 euros la partida de inversiones municipales para 2014, inicialmente situada en 2 millones. Por su parte, el alcalde Juan Carlos Ruiz Boix indicó que una vez que se completó la red de parques infantiles en el municipio, en sus tiempos de concejal de contratación, cobró conciencia de la necesidad de dotar de parques de mayores también a todos los núcleos de población. Por diversas causas, esta apuesta personal y de su partido, el PSOE, ha tenido que retrasarse hasta este año. Pero los buenos resultados económicos de 2013 y la tímida apuesta por las inversiones municipales del nuevo Real Decreto van a permitir que, por fin, se complete un proyecto que no tiene otro objetivo que mejorar la salud del colectivo de las personas mayores.